en el marco del día mundial del agua la sociedad civil del sector armenta y un grupo de abogados se pronunciaron para exigir la protección del río armenta y los bosques del merendón un día propicio para reflexionar sobre la crisis la emergencia de agua que vive no sólo san pedro zula también el país en honduras el 40 por ciento de la población no tiene acceso al agua potable y la que tiene acceso ese restante está altamente contaminada hoy en efecto estamos aquí con un grupo de compañeros ambientalistas del sector de la cordillera del merendón haciendo conciencia usted ya ha visto en las imágenes un antes y un después de lo que puntualmente era el río armenta que luego desde los proyectos ilegales que la corporación municipal ha aprobado en ese sector pues se ha secado la fuente de agua vecinos de armenta denuncian a exalcalde por permitir la destrucción del merendón estoy denunciando al alcalde armando calidonio verdad por permitir daños daños terribles en lo que es la cordillera del merendón con la construcción de esta ciudad jaraguá han talado el bosque han destruido pero innumerablemente cantidad de árboles ahora se siente se resiente la calor que ahora sentimos los pobladores de armenta de igual forma muchos de los pobladores de la zona fueron despojados de sus tierras dejándolos a la deriva con el objetivo de construir grandes proyectos nosotros nos desalojaron un grupo de familias siempre en armenta quien fue jaraguá con los prietos nos sacaron de ahí no nos dieron ni un peso nos tiraron a la calle nos nos vieron como una basura lo voy a decir así porque ellos no tienen para qué respetar los uno porque así como ya lo ven a uno pues uno también con resentimiento uno lo ve así nosotros estuvimos tirados en la calle 15 días con nuestros hijos sin tener a dónde vivir para noticias informó cristina escobar